En esta tarea llevamos del de 1999. ¿1999? Quiere decir que prácticamente 17 años, ¿no? Sí, señor. Exactamente 17 años. Salvo acá solamente no está la barra de la espinal, está también la barra de Melgar y la barra de Girardot. Bueno, ¿qué se siente como tolimense, seguir a un tolimense como Daniel Bocanegra, que es un gran referente del fútbol del departamento y del país? Ah, es un gran orgullo, porque se sabe que si él está en un fútbol profesional, puede salir cualquier joven de acá del Tolima a representar el fútbol tolimense. Es una gran iniciativa. Además, este acompañamiento que ustedes hacen fortalece, engrandece también, no digamos que el ego, pero sí esa energía positiva del deportista. Claro, sí, señor. Al igual esto es para fortalecer, darle un momento positivo a Oca Negra. Y más que todo a los muchachos que estamos acá, venimos desde lejos apoyándolos día a día, los que pueden viajar, los que no, los apoyamos desde las casas. Entonces, eso es muy positivo. Bueno, ¿y cómo hacen para desplazarse? Al igual nosotros hacemos actividades, rifas, actividades como es el arroz con leche. Con eso nos sorteamos y varios muchachos que están trabajando, nos suicidamos con eso. Bueno, ¿cuántos estadios conoce ya de Colombia? Papi, yo le he dado dos veces la vuelta a Colombia, detrás de mi nacional. Lo más importante de todo es que nacionales de Medellín, nacionales de toda Colombia, Colombia, representantes del Espinal, Tolima y nosotros somos hichas de nacionales desde el 98. ¿1998? ¿Quiere decir que esto ya es una escuela? Sí, señor, es una escuela. Nosotros somos ya de la generación, se puede decir, que vieja. Hay unos muchachos que hasta ahorita llevan cinco años, seis años. Ya nosotros, desde que comenzó la barra, nosotros estamos, pero hay otros que llevan cinco, seis años. Entonces, esto va de generación en generación. Bueno, vamos a hablar con este hombre que es el que agita la bandera. ¿Cuántas banderas ha utilizado en el transcurso de su trabajo como barrista? Uy, demasiadas, demasiadas banderas. Demasiadas, ¿no? Desde el 2005, cargando banderas. ¿Cuántas canciones se saben? Uy, todas, todas. ¿Y cómo hacen para aguantar esos pulmones? Usted sabe que la aguanta es uno solo, hasta quedar sin voz. Ok, bueno, mensaje para, de fin de año, de año nuevo, a nombre de barra de nacional. Bueno, el mensaje que le damos a los muchachos, a la nueva generación, es de que eso es una barra en paz. En paz, felicidad, alegría, nada de competencia, nada de pelea, nada de guerra. Y eso es lo que queremos expresarle a todo el mundo, que esto es alegría, más que todo es alegría. Buena banda. Sí, señor, buena banda. Y feliz año para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!